muy buenas gente bienvenidos a mi canal estamos aquí una vez más en strike of kings y como podéis ver todos los héroes desbloqueados desde el 22 de enero hasta el 6 de febrero única y exclusivamente en las partidas normales os lo muestro porque ayer creo que dije que era hasta el 4 de febrero pero no me equivoqué es hasta el 6 y bueno pues ya sabéis hasta el 6 de febrero todos los héroes desbloqueados así que aprovechad bueno todos menos cefis que es el de pago que tenéis que meter por lo menos la mínima cantidad que son 97 céntimos o un dólar y el nuevo que han sacado que sólo se puede comprar con vales vamos a dar comienzo oficialmente a la serie de rankings así que bueno seguramente varios días a la semana me dedicaré a subir partidas clasificatorias para subir ligas y a ver hasta dónde llegamos estamos en la temporada 1 de las partidas clasificatorias de strike of kings y bueno ahora mismo me encuentro en plata 2 con cero estrellas llegué a estar con dos estrellas pero la verdad es que la gente niveles bajos no juega muy bien no está muy acostumbrada a este juego y a sus héroes así que no nos ha ido muy bien la verdad ya os digo no voy a ir jugando digamos de forma regular en el sentido de que yo ahora grabó una partida pero luego seguramente seguiré jugando un par o varias partidas más por lo que no creáis que va a ser como un rock to conqueror o sea rango máximo en el cual única y exclusivamente las partidas ranques que juegue serán aquellas que grabe y suba al canal no o sea ni menos en ligas bajas en plata teniendo en cuenta que muchas veces nos encontramos con jugadores mediocres aunque a veces tengo que admitir que yo a veces juego un poquito mal vale vamos a pillarnos a este pues no voy a traeros a lo mejor todas cada una de las partidas que juguemos en que juegue en ranked porque ahora mismo nos tiramos 200 capítulos para llegar al nivel máximo como bueno ya os digo mi intención es por cada temporada de clasificatorias puedes traer una serie o sea todavía no sé exactamente cómo lo voy a llamar la verdad es que ponerlo en inglés no suena mal pero es muy clásico no ponerlo en inglés entonces ya pensar en un nombre lo tendréis ahí en el título a ver a ver qué se me ha ocurrido para entonces y bueno vamos a jugar con mina que la voy a convertir en mi main porque la verdad es que me está yendo muy bien con ella creo que no he perdido ninguna partida no estoy seguro o habré perdido una como mucho no sé vale ellos tienen una crisis crisis y os tengo que decir que si podéis jugarla jugarla o sea porque me da bastante asquito su primera habilidad lanza una especie de mariposa o yo que sé que es hacia adelante y vuelve digamos que es como una q para los que hayáis jugado en league of legends de ari la diferencia es que creo que tiene un poco más de alcance y el grosor de de la habilidad es bastante superior o sea es casi imposible fallar y además mete bastante yo se los digo que en una partida jugué con valheim y una tía con la primera habilidad me reventó una maldita crixi luego valheim también está muy bien es un héroe que está bastante bien el problema es que este papel obviamente como como buena de carri pero bueno para empezar a jugar lo recomiendo vamos a pillarnos vida vamos a darle la primera habilidad hemos tardado un poco en y eternos es lo que hay tenemos una violet en bot es una buena de carri en violet que tiene un dash por lo que puede escapar con relativa facilidad de las garras del enemigo tenía que tener al crixi aquí en bot dios es que me da mucho asco esa heroína junto con valheim no sé no me gusta demasiado me parecen campeones es lo que llamaríamos noob champs no son héroes fáciles de manejar y que incluso llegan a meter incluso llegan a meter bastante pero bueno queremos hacer campeones bueno personajes así en todos los juegos en todos no tengo para el cual yo creo que deberían nerfear a ese tipo de héroes se ha comido un par de joyas por lista voy a hacer oficial vale que mina es por el momento la heroína que he jugado que más me ha gustado butterfly también está bastante bien vale pero es asesina y a mí me gustan héroes que aguanten lo suyo que metan pero que aguanten también me gustan los luchadores o incluso tanques que que metan buenas joyas vamos a pillarnos aquí defensa física os recuerdo que la pasiva de mina es que por cada vez que el ataque puede realizar un contraataque entonces hay que tener cuidado cuando tengáis una mina no le deis muchas joyas porque lo mismo os coméis dos o tres contraataques que hacen bastante daño vale vamos a irnos atrás luego la primera habilidad es un ataque circular que hace daño como acabáis de ver la segunda básicamente lanza el agua daña bueno la extiende hacia adelante para enganchar a un enemigo y acercarlo a un enemigo o a varios la verdad no sé a cuántos afecta a afectar así lo pone vale a todos los enemigos afecta a todos así que mucho cuidado cuando os enfrentéis contra una mina porque puede darlos tras tras por detrás y fastidiaros el ojete y luego la ultimate básicamente es una atracción es una provocación hace que todos los héroes enemigos la ataquen lo cual es perfecto combinar habilidad 2 ulti y habilidad principal número 1 bueno aquí se podría decir que la número 1 sería la principal la otra la secundaria me parece una buena forma de llamar y nosotros seguramente también ¿O no? Si. Ah, que asco. Hormar tiene bastantes stuns. Tiene la principal y la secundaria que stunean. Bueno, la secundaria con varias acumulaciones. Creo que son 5. Pero bueno. Creo que la primera, primera o segunda. Y luego el siguiente ataque básico os paralizará. Os meterá un stun de los ricos ricos que tanto dan por saco. La top lane parece que están yendo bastante bien. Valheim y Crixie. Y bueno, por ahí no hay ninguna queja. En nuestro caso, Violet está jugando muy agresiva y no es bueno. Que haga eso. Juega tan agresivo con un Hormar. Que como la stunee, va a reventarla. Pues no es muy buena idea. Bien, aquí lo atraemos. Con esto ralentizamos. Va, se ha alargado con el Daz. Jeje. Ahí no ha apuntado bien, Violet. Vale. No creo que Hormar tenga las narices. Que se hace. Vale. Ahí estamos. Muy bien. Somos tanques. Vale. Así que no tengáis nunca miedo de comeros un par de torretazos. Que es nuestro lago. En este caso, me ha sorprendido bastante que Violet se haya dado cuenta de mis intenciones. Y no se haya echado para atrás. Ya sabéis, ¿no? Que cuando empezamos varios a golpear a un héroe. Sobre todo en niveles bajos. La gente que no sabe jugar. Vengeance comes. Se acobarda. Y no suele seguir tu juego. Pero esta lo ha hecho bien. Así que vosotros ya sabéis. Si veis a una mina que quiere divear. Analizad rápidamente. A ver cuánta vitalidad tiene mina. Mina o cualquier otro tanque, ¿vale? Y... Pero no estéis una hora analizando. Hacedlo rápido. Y si creéis que podéis acabar con él. Con el enemigo. Pues no os cortéis. ¿Vale? Os anujéis. Y atacad. Que para eso ya tenéis un tanque que se ocupa de todo. De comerse el daño. Así que miedo no hay que tener. Vale. Estaba el Heinenbot. Vamos a ir para allá. Bueno. Pero también está aquí el nuestro. He tenido mucho cuidado. Vale. Aquí si enganchamos... ¡Ah! Por los pelos no lo he enganchado. Que si no... Te reviento la vida. A esta la vais a ver mucho, eh. Mira. Porque... Oh, mierda. Porque me está gustando muchísimo. Mira. Además de cambiar las jugadañas siempre me han molado. No sé por qué. Pero las jugadañas son un arma que... Me atraen mucho. Debe ser pura forma, oh. Jeje. Tiene una forma bastante igual. Yo me acuerdo en el Soulcalibur 3. Un juego de peleas. Hecho por... Nanco. Jugadores del Tekken. Jugaba muchísimo con... Uno que se llamaba Azazel. Que era un tío así... De piel oscura. Con capucha. Ojos dorados. Y una guadaña. Y ese tío me encantaba. Siento atracción por las guadañas. Pero... Yo en la... Era medieval. No llevaría... Espadas ni hostias. No, no. Llevaría una guadaña de estas. Para partir a la gente en dos. Es que anda que no mola. No me diréis que no mueran las guadañas. Las guadañas bien hechas, obviamente. Las del campo, que son todo cutre. Pues igual no. Vale. Vamos a pilar vida. Por ahí se están dando... De leches en mi. Se han cargado un par de... El otro equipo. Y nosotros pues... Parece ser que vamos a... Pilar esta torre. Tenemos aquí... Dos ballestas. Bueno, dos ballestas. Bestias, bestias. Y... Pues adiós todos. ¡Oh! Llegaste tarde, Ormar. Ya habéis visto que poco ha durado. Meten mucho, Crixie. Yo os digo. Si podéis jugadla... Jugad. Porque es bastante buena. El día de mañana, cuando aparezcan ya los pros, los... Los super fakers. Vale, Crixie. Nadie me viene a olvidar. Venga, Crixie. Dale, duro. Ahí estamos. Le vamos a dar a este. ¿Os hemos llevado una kill? Solo dos asistencias. Me parece muy poco. Porque la verdad es que llevas asistencias. Este está muerto. Ahí. Pensé que me llevaría más asistencias. Vamos. No puedo ver eso. No. No. Bueno, nos estamos... Llevando asistencias, pero... Eh. Eh. Una kill estaría bien también. Eh. 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 Vamos a acabar ahora mismo la partida, si nos lo proponen. Aunque se acaban de rendir al enemigo. Pero bueno. Ya habéis visto que Nina es una heroína muy útil. La verdad. Tiene un set de habilidades muy bueno. Os recomendaría también, si podéis, jugadla. Porque... Sí que es cierto que no tiene dash. Como por ejemplo Ormar. Por lo que Ormar es un muy buen iniciador. Pero puede atraer a la gente hacia ella. Entonces, si la manejáis bien. Podéis reventar al AD carry enemigo. Al mago. Y además con la ulti. Haréis que os ataquen. Entonces... A mi Nina, personalmente, me encanta. Ya os digo. Es una de mis mains. Y me voy a viciar con ella. A subirla muchísimo. Vale. Nivel 19. Hemos desbloqueado Flicker. Habilidad la cual es básicamente un salto. Así. Una teletransportación. Ya hemos sido los cuartos mejores de la partida. La verdad es que tampoco es que nos hayamos cebado mucho. Porque en top han reventado. Entre... Crixi y Valheim. Y Don Mid. Joder. Y Aochan 806. La verdad es que... A ver. Yo considero que hay héroes que están un poquito OP. Pero no está tan... Mal desbalanceado como otros MOBA. De hecho... A ver. Realmente. Lo que pasa, ya os digo. Es que el juego al estar en fase beta. La gente no sabe jugar bien. Entonces pasa como con todos los juegos, ¿no? Que sacan un personaje nuevo. Y la gente dice... Está OP. A ver. Hay veces que sí que está OP. Por ejemplo, en League of Legends cuando salió Azir. Jeje. Aparte de OP. Lleno de bugs. Estaba OP, ¿no? Pero hay otros... Muchos personajes que no estaban OP. Que simplemente al ser nuevos, la gente no sabe cómo jugar con ellos. O cómo jugar contra ellos. Y eso hace mucho, lo creáis o no. A mí me pasa mucho. Cuando salgan un personaje nuevo... Me cuesta la vida. O sea... Ganarle. Porque... Pienso que está OP. Pero en realidad no. Simplemente... Es que no sé cómo jugar contra él. Y eso pasa en todos los... En todos los juegos. Aquí vamos a... Teníamos ataque físico, ¿no? Sí. O vamos a darle un poco de ataque físico. A ver qué hay por aquí. Ah, sí. Ataque físico. Para las hitear mejor y dar un poquito más por saquete. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado... Este primer capítulo de la serie oficial... de partidas clasificatorias de la temporada 1. Recordemos, estamos en la temporada 1. Cada temporada dura... Creo que son 3 o 4 meses. Esta empezó el 12 de diciembre y termina en... Bueno, el 12 de diciembre. Empezó en diciembre y termina en abril. Lo que no sé es si termina a principios de abril y si empezó a finales de diciembre. La verdad es que no lo sé porque no ponen el día. Claro, que duré 5 meses me parecería raro. ¿Por qué 5 meses? ¿3? ¿4? ¿6? ¿Vale? ¿Pero 5 meses por temporada? No sé. Es una cosilla un poco rara. Pero bueno. Ya veis. Plata 2. Una estrella. Ahora con 4 victorias consecutivas más subiríamos a Plata 1. A ver para el próximo vídeo dónde nos encontramos. Ya os digo. Mi intención es traeros seguramente unos 3 capítulos de esta serie por semana. A ver qué os parece. Ya os digo. Mientras esté aquí en ligas bajas. En Plata. Oro. Seguiré jugando fuera de cámara para ir subiendo y subiendo. Y luego ya a medida que vayamos acercándonos más a la cima. Pues ahí ya sí que iré con más cuidado digamos. No me echaré 20 partidas a lo loco como suelo hacer. Sino que echaré poquitas con cuidado de no perder. Porque bueno ya sabéis lo que pasa ¿no? Que como te vicies pierdes luego un par de partidas. Luego te sigues viciando y sigues perdiendo y perdiendo y acabas en la mierda. Entonces hacerlo en ligas bajas vale. En ligas altas ya no tanto. Así que supongo que cuando alcancemos Platino. Más o menos. Pues ya empezaré. Digamos. No me viciaré tanto. Al arranque. Jugaré. Pero iré trayendo la. Pero si iré trayendo. Pues subiré una. Luego jugaré dos fuera de cámara. Y luego subiré otra. Por ponernos un ejemplo. Pero bueno. Luego los premios. Pues ya veis. 50 gemas por acabar en plata. Yo no sé si en diamante darán más cosas. Aparte de gemas. Porque la verdad es que las gemas. A mi no me parece que tengan mucha utilidad. Sinceramente. Porque es que no tienen mucha utilidad. Pero bueno. A ver si hay suerte. Ya subiré a oro. O platino. Y ya veré si dan oro. O skins o algo. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Este es el primer capítulo. De muchos que voy a subir. Y no olvidéis. Pues darle a me gusta. Suscribiros para mucho más. Y compartir el vídeo. Si os ha gustado. Nos vemos. Chao.